En esta misma audiencia, ante la Corte reapareció el expresidente Juan Manuel Santos y lo hizo para explicar por qué durante su gobierno, él suspendió las aspersiones aéreas. Juan Manuel Santos llegó al mediodía a la Corte Constitucional y su intervención duró 38 minutos con 30 segundos. Como expresidente aseguró que en medio siglo de lucha contra las drogas, se ha fracasado en el mundo. Señores magistrados, ahí está, señores del gobierno, ahí está, señores de los Estados Unidos, darles a los campesinos cocaleros alternativas legales viables, no envenenarlos ni meterlos a la cárcel. El premio Nobel de Paz destacó que en su gobierno la meta de erradicación forzosa y voluntaria arrojaron cifras favorables. Se cumplió en un 100% en erradicación forzosa y en un 94% en sustitución voluntaria. Y si el gobierno de mi sucesor quiere ganarse las indulgencias porque durante los últimos cuatro meses del año se logró una buena parte como estaba previsto, bien puede. Santos, quien ahora es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, dijo que también hay una responsabilidad desde Estados Unidos. Que hay producción porque hay consumo, no es al revés como nos acusan algunos, que en el país mayor consumidor del mundo el consumo de drogas subió el año pasado, según sus propias cifras, y que Colombia no es responsable por la crisis de los opioides. Aseguró que hay que fortalecer los procesos de sustitución voluntaria y economías legales para los campesinos. Tampoco puede ser que la respuesta a la buena voluntad de 130 mil familias que han expresado su decisión de acogerse a programas de sustitución voluntaria sea fumigarla con veneno. Porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca, que puede ser hasta 10 veces más alta que la que se usa normalmente, es veneno. Según cifras que presentó el expresidente Juan Manuel Santos, hoy cerca del 40% de los cultivos ilícitos están en parques naturales, resguardos indígenas y zonas fronterizas donde no se puede fumigar. También recordó que su entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le presentó un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en el que se incluía al herbicida glifosato en su lista de elementos potencialmente cancerígenos y dañinos para la salud humana. Hay muchísimos más estudios de investigaciones que confirmarían lo mismo como lo llegó a determinar la Corte Constitucional.